Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar lo que son los 39 mejores goles de la apertura 2019 y contarles un poquito, el día de ayer estuve queriendo elegir simplemente 10 goles para esto agarré los 3 mejores goles de cada fecha, ustedes saben que al terminar el análisis de cada fecha yo colocaba al final los 3 mejores goles que en mi criterio había considerado eran los mejores de cada fecha sin embargo al revisarlos el día de ayer me di cuenta que habían puesto muchos goles llevado más que todo por las circunstancias de lo que fue la fecha, es decir por ejemplo un partido entre los punteros con un gol agónico terminaba siendo el gol de la fecha sobre un golazo de un partido en el que simplemente habían jugado los últimos de la fecha ese tipo de cosas, el minuto en que se convirtió, como iba el partido una serie de aspectos que ya revisando así simplemente el gol, quitándole los minutos de juego las circunstancias en que se convirtieron ya te das cuenta que no era tan golazo como no había pensado bueno, entonces de los 78 goles que había elegido, ustedes saben 26 por 3, 78 intenté elegir 11 o intenté elegir 10, no pude, así es que terminé clavándolo en 39 que 39 por 2 es 78, es decir la mitad de los goles y si les puedo contar cuál fue el mejor gol para mí del partido fue el convertido por Roberto Fernández en la fecha 11 contra Di Strongest un gol realizado por este joven Sub-20 que está en la nómina de la selección boliviana en la Copa América de alguien que hemos hablado mucho realmente en estos videos y en el video de Sub-20 un jugador lateral que convirtió, eludiando a 5 jugadores de 10 Strongest y convirtió un golazo, mostrando que también tiene mucha habilidad con las piernas bueno, para mí ese es el mejor gol del torneo ya luego a partir del segundo ya cada uno puede tener sus consideraciones sí, he procurado separar los 11 últimos es decir, los 11 últimos, ustedes los que logren llegar hasta el final del video van a poder ver que he puesto una pequeña intro es decir, tanto el nombre del jugador, la fecha y el partido en el que se convirtió dicho gol con el resto de los goles simplemente lo van a ver recorrido y ya cada uno irá viendo y recordando como fue esta apertura 2019 bueno, para entrar un poquito antes vamos a tener una pequeña previa este cuadro ya se había mostrado en un anterior video pero ahora lo recordamos, la fecha en la que menos cantidad de goles se convirtió fue en la décimo novena con simplemente 12 goles con un promedio de 1.61 goles por partido y las dos fechas en las que se convirtieron mayor cantidad de goles fueron en la fecha 15 y en la fecha 21 donde se convirtieron en ambos 34 goles ese es un promedio de casi 5 goles por partido en total tuvimos 606 goles en todo lo que es la apertura 2019 y con un promedio de 3.33 es decir, 3 goles por partido, lo cual me parece bien en cuanto a los equipos que más goles convirtieron está Bolívar con 66 goles convertidos es una de las razones por las que también salió campeón ya que si nos fijamos hay 3 equipos luego que convirtieron 55 goles es decir, 11 goles menos que Bolívar entonces Bolívar es el equipo más goleador del torneo los equipos que menos goles convirtieron está Destroyers con simplemente 23 lo que lo hace ver porque es el último del torneo también Guavira con 31 y Sport Boys y Aurora con 32 creo que no hay mucha sorpresa en estos números prácticamente son los bueno, excepción de Guavira los otros están peleando ahí o van a pelear lo que es el descenso de este año en los equipos que más goles recibieron sorprendentemente Real Potosí con 59 yo hubiera esperado que sea Destroyers porque a Destroyers le convirtieron como un 7 a 2 ahí de Nacional Potosí pero no Real Potosí fue el que más goles le convirtieron luego estuvo Royal Party con 55 y Aurora con 52 cosa extraña de Royal Party que creo que es una de las razones por la que este torneo no le fue nada bien los equipos que menos goles recibieron hay también otra sorpresa Nacional Potosí el tercero de la tabla con 22 goles nada más que recibió y muy distante de lo que es Die Strongest es decir, recibió 8 goles menos que Die Strongest y 8 goles menos que y muchos 13 goles menos que Bolívar es decir, a Nacional Potosí los equipos que le ganaron le ganaron simplemente por 1 a 0, 2 a 0 no hubo mayores resultados mientras que Die Strongest y Bolívar prácticamente recibieron mayor cantidad de goles bueno, eso sería y este también ya lo habíamos visto pero lo repetimos resultados con más y menos los más y menos repetidos los partidos con el partido que más los resultados que más veces se repitieron fue el 2 a 1 con 34 veces el 1 a 0 con 20 veces el 2 a 0 con 19 veces el 1 a 1 con 16 veces este fue el empate más repetido y con 13 veces tenemos ahí el 3 a 1 o el 3 a 2 los resultados que menos veces se repitieron tenemos el 4 a 0, 6 a 0, 6 a 3 que justamente son los 2 de Bolívar ahorita lo vamos a ver y una sola vez tuvimos un 4 a 4, un 5 a 3, un 7 a 2, un 6 a 2 y un 4 a 2 los partidos con más goles son precisamente los que les hablaba Destroyers 3, Bolívar 6 en un partido en la ciudad de Santa Cruz que la verdad es que Destroyers falló mucho pudo haber acabado este partido fácilmente 6 a 6, 7 7 a 5 o algo así Destroyers falló muchos goles y luego tenemos el Bolívar 6, 3 a Aurora un partido que lo iba ganando Aurora los 10 primeros minutos por 2 a 0 y luego Bolívar ya a los 20 minutos creo que ya lo iba ganando por 3 a 2 y luego tenemos el Nacional Potosí 7, 2 Destroyers un partido que curiosamente Destroyers lo iba ganando 1 a 0 y Nacional Potosí bueno en el segundo tiempo terminó haciéndose un picnic marcándole 7 a Destroyers el Blooming 5, 3 Real Potosí también bastante los que recuerden iba ganando Real Potosí por 3 goles a 2 a la mitad del segundo tiempo y Blooming que en una de sus remontadas a las que nos acostumbró en este torneo le terminó convirtiendo creo que 3 goles en 10 minutos y le ganó por 5 a 3 a Real Potosí luego tenemos el San José 4 Bolívar 4 creo que fue uno de los mejores partidos del torneo un partido que San José lo iba ganando 4 a 3 y sobre el minuto final lo empató Bolívar con un gol de Riquelme pero que en el transcurso del partido se hubieron fueron habiendo varios cambios aquí Saucedo marcó 3 goles y Duke marcó un gol para San José y luego tenemos el San José 6-2 All We're Ready que la verdad es un partido del que no recuerdo demasiado pero All We're Ready es un equipo que dio este tipo de ventajas en todo lo que fue el torneo bien recordamos un poco los goleadores con 23 goles Carlos Saucedo de San José que la verdad creo que hay uno o dos goles nada más de él en estos 39 no hay muchos goles de Carlos Saucedo y no hay ni uno de Rolando Blackwood la verdad estuve revisando y no hay ni un gol de Blackwood en estos 39 goles que les voy a presentar ahora si hay alguno de Juan Miguel Callejón que terminó con 17 goles un gol de tiro libre creo que fue a Real Potosí en ese partido que le terminó ganando a Real Potosí luego tenemos a William Ferreira con 13 goles y Marcos Riquelme de Bolívar creo que tampoco hay ninguno de estos ni un gol de ni uno de estos jugadores luego tenemos con 12 goles a Vladimir Castellón de Nacional Potosí que creo que hay dos goles de Vladimir Castellón uno a Bolívar y otro no recuerdo bien tampoco creo que hay de Marcos Ovejero de Orwell Ready con 11 goles tenemos de José Alfredo Castillo de Oriente Petrolero Rafinha de Blumenk de Rafinha si tenemos varios goles de tiro libre este jugador realmente siempre marcaba golazos y Jay Reynoso de The Strongest luego tenemos con 10 goles a Jorge Pereira de Bolívar, Erwin Saavedra de Bolívar con 9 goles a William Álvarez, Cristian Arano, Rafael Barro, John Mosquera y Martín Prost y con 8 goles a Alexis Blanco, Juan Bucliotti y Mauro Milano bien entonces ahora invitados a revisar lo que fueron los 39 mejores goles de este torneo y 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 Además que Nacional termina sin... Guavirá tuvo su esfuerzo y acá. El premio a ese esfuerzo. Golazo de Aguirre de tiro libre para el 1 a 1. Ahí está, le pega muy bien al argentino. Golazo. A ver si puede escalar hasta... ¡Rafiña! ¡Gol! ¡Qué noche, Rafael! ¡Qué noche, Rafiña! ¡Gol de Lumen! ¡Otra vez la pelota parada! ¡Otra vez el derechazo de Rafael Alan Moyerque! ¡Es tu gran noche, Rafael! ¡A la pelota arriba! ¡San José 3! ¡Blooming 1 en Oruro! ¡Quita la pelota en el área nuevamente en el centro! ¡Van a rematar esta... ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo de Cemento Camba. Máxima resistencia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San 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 José! Sacaban el centro nuevamente. Primero llegaba el español Iker Hernández enganchaba a un jugador de Blooming. ¿Y con qué categoría? ...porque había llovido ayer todo el día y más temprano había jugado Destroyer también por el campeonato de la Liga en este mismo escenario. El último gol para Oriente es una jugada magistral. Se le hizo a todos definitivamente. Alzate, Kreidel Alzate. A los 78 minutos marcaba de esta manera el quinto gol con el que ganaría 5 a 0 Oriente Petrolero en el Tahuiche a Aurora. Y este es un golazo. Gómez, zurdazo, cruzado, inatajable. Aquí está. Desde otro ángulo, impecable. Golpeado, saca en el fondo Ávila. La toma Rascaita, atención. Le pegó de afuera a Rascaita. ¡Gol! 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 ¡Gol Potosino! Hoy es la hora más oscura de Real. Tras la expulsión de Boglotti en la primera que cayó en esta. Jaime Darío Barrascaita lo espió a Cordano que estaba adelantado y se la mandó por arriba. 69 minutos. Real se hace. Y vamos a ver si en la próxima jornada, en una semana, recibiendo a Diestrón, se puede limpiar la cara. Y tempranito, mira esta jugada de contra. Mojica en el pase para Marcelo Aguirre por derecha. Lo ve a Cordano. Y mira esto. Aliste en la punta en juego. Y el golazo. Golazo, golazo, golazo. Para el primero se enfriaba la barra de Blumin. Y el 1 a 0 a favor de Guavirá. Con este zapatazo de Marcelo Aguirre su propio cuarto gol en el campeonato. Y el 1 a 0 de Guavirá sobre Blumin. Guavirá que madrugaba en el partido. En el banquillo estaba Erwin Platini Sánchez nuevamente. Construye y crece. ¡BOL! 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 ¡Lazo de Blumin! Jugaba hacia el izquierdo de Blumin. Le llegaba la pelota a Roberto Carlos. Amagaba a ir hacia afuera. Enganchaba hacia adentro. Dejaba la marca a uno. El segundo pasó al tercero. Llegó la hora de definir con pierna zurda. Y prácticamente la cruzaba. Nidándola en el polo izquierdo del portero Daniel Baca. Que no pudo hacer absolutamente nada. ¡Qué jugada que te mandaste, Roberto Carlos! ¡Qué golazo de Blumin! Minuto 8 del complemento. Roberto Carlos en un golazo. Aumenta Blumin 2 a 0 en el Tahuichi.